Música Trabajando en los adorcios, he logrado lo que antes soñaba Y si eres que me hagan la diaria, saben bien lo que puedes olvidar Hoy no tengo dinero de sol, me da mucho las cosas que faltan Hoy no tengo dinero de sol, me da mucho más para el tiempo No me gusta ser sacerdado, pero tampoco pienso que suerte Si el mil dice que soy lo agrazado, en mi grande gracia no me creen Voy a disfrutar de la realidad Voy a disfrutar de la realidad Trabajando en los adorcios, he logrado lo que antes soñaba Al morirse no se llevará, al que no ha trabajado en el que acababa Hoy no tengo dinero de sol, me da mucho por lo que vaya a pensar Y después de los problemas, siempre puedes seguirte tratando Y si fuera tu mejor agua, te la vas a seguir revisando Cuando fuera de lo que me llegara, a la guerra no me conocía Y si el mil dice que soy lo agrazado, si es posible pasear, repásela Soy paciente del dicho que dices, o sea ahora que por vuelta y crees Bueno, pues gracias, gracias a la empresa México Promocos por invitarnos esta bonita tarde Recuerden que mañana nos vemos también allá en Crystal Lake En la Plaza de Toros Número 3 Ahí para todos ustedes nos despedimos Dueto Hermano Salgado, a todos nuestros amigos facebookeros Dueto Hermano Salgado, ahí estamos Dueto Hermano Salgado, a todos nuestros amigos Sigue tu mamá, que es ese hombre, flotando corvo de barca. Espero no te amaneces, porque soy perseverante, es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante. Sigue tu mamá, que es ese hombre, flotando corvo de barca. Para no andar, pase, pase, amor, tu casa. Sigue tu mamá, que es ese hombre, flotando corvo de barca. Espero no te amaneces, porque soy perseverante, es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante. Sigue tu mamá, que es ese hombre, flotando corvo de barca. Oye los ruidos, del hombre que canto te amo. Me gustaría que me des una esperanza. Para no andar, pase, pase, amor, tu casa.